Se oyen rumores en las calles de que yo te ando llorando Y si la gente supiera que en verdad eres tú la que me andas rogando Yo por ser un buen caballero mejor me quedé callado Y ahora voy a revelar lo que un tan cupido a mí me había regalado Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver He puesto una restricción en contra de tu maldad Yo espero que algún día te des cuenta De que tú eres una vergüenza para la sociedad Yo por ser un buen caballero no escuché lo que decía Que tú eres una caja de sorpresa y de angelito inocente Tú te vestías Me regaló una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Y me salió una asesina, una asesina que juega a matar Por donde voy no te quiero encontrar Tú en una cárcel mereces estar Y tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Y me salió una asesina, una asesina que mata el amor Con un secreto envenenador, de mis tormentos fuiste el peor Tú eres la responsable de que yo no pueda querer Ni siquiera tu sombra la quiero ver Hola mi hermano, ¿cómo vas? ¿Qué me cuentas? Mi hermanito, ¿cómo va todo mi hermano? Bien, ¿y qué hay de nuevo? Bien hermanito, trabajando duro para poder gastarle a Laurita, usted sabe Te quería aconsejar mi hermano que tengas mucho cuidado Laurita está muy linda y hay mucho intruso por ahí ¿Será? Quiero saber quién es el famoso fantasma El que de repente tú sueles negar Quiero saber por qué de pronto tú me ignoras Levanta el celular, solo no se va a contestar Quiero saber quién te ha inyectado Quiero saber quién te ha inyectado ese veneno que te confundió Quiero saber el nombre de ese tal fulano Que te ha conquistado haciéndote el amor Quienes el intruso que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo No muy tarde tendrá su castigo por intruso Sacaría su reina Sacaría su reina Muchos maldicen los hombres cuando son infieles Y hay muchos comentarios si la infiel es la mujer Y tu última palabra fue Que aunque te llore no vas a volver ¿Quién es el intruso? Que me robó tu corazón en un segundo Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él arruinó nuestro futuro en un segundo O muy tarde tendrá su castigo por intruso Él es culpable de que mis sentimientos hoy estén de luto Él wr Evet A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Ya no te buscaré Estuvo bueno de pedir perdón Se agotaron mis argumentos No tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo Y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré Me iré lejos de ti Ya no te rogaré Perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías No te hice entender Sé que si me equivoqué es cierto Pero es algo muy normal Y un error tal vez Y un error tal vez Fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tu nunca me quisiste A lo mejor tus besos eran falsos A lo mejor tus besos eran falsos A lo mejor tus besos eran falsos Y en mi buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscabas el placer de un rato No tiene caso Ya no te buscaré Sacramento Ay, qué lindo Calinco Sacarías Ferreira A lo mejor ese no fue el problema A lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus besos eran falsos Y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré No tiene caso Ya no te buscaré Puedo besarte ahora, amor, con todo el alma Puedo robarte un beso solo con la mirada Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? Siento que te amo más Que hoy me gustas más Es algo singular Me sobran las palabras ¡Qué lindo! Puedo jurarte ahora Amor, amor, amor del alma Puedo tocar el cielo Con verte en las mañanas Hoy cortaré una flor Que se parezca a ti Que brille con el sol Y me haga sonreír ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo si no escucho tu voz? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? ¿Qué hago yo sin tus lindos ojos? Me sobran las palabras. Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría. Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía. Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías. Por tus besos me adapté a tu modo. De tu cuerpo tengo sed y bebo, una y otra y otra vez. Me derriques con una mirada, de ti a mí no me disgusta nada. Y eso tú, caray, lo sabes bien. Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño. ¿Y de qué no soy capaz? Que me hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos y en tele. Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría. Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía. Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías. Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible. Solo queda vivir el momento, pero es preferible. Y estar contigo, aunque sea un instante, de verdad decir. Que me des tu amor, para no morirme. Sacarías Ferreira, para ti. Por amarte y sentirme tu dueño, por ganarte y compartir tu sueño. ¿Y de qué no soy capaz? Que lo hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos siempre. Pero todo se hace tan fugaz. Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría. Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía, mía, mía. Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías. Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría. Si pudiera detener el tiempo, pero es imposible. Solo queda vivir el momento, pero es preferible. Y estar contigo, aunque sea un instante. De verdad decir, que me des tu amor, para no morirme. Que me des tu amor, para no morirme. Hoy me desperté con ganas de olvidarte, y me inyecté una dosis de olvido. Puse tu retrato dentro de una copa, y la rebosé llenándola de vino. Y al suelo eché los recuerdos, que no me dejaban seguir con mi vida. Y yo boté los recuerdos, ahora solo eres la historia perdida. Y derramé los recuerdos, para que más nunca volvieras a salvarme. Y yo tiré los recuerdos, para no volver a saber de ti, baby. Después de ver tu foto en la copa de vino. Se reflejaban todos tus huevos dañinos. Mientras tu veneno en el vino flotaba, despacio y lentamente yo lo derramaba. Y al suelo eché los recuerdos, que no me dejaban seguir con mi vida. Y yo boté los recuerdos, ahora solo eres la historia perdida. Y derramé los recuerdos, para que más nunca volvieras a salvarme. Y yo tiré los recuerdos, para no volver a saber de ti, baby. Oye, vamos a brindar por lo que se fue, por lo que está, y por lo que vienes. Y yo tiré los recuerdos, para que más nunca volvieras a salvarme. No he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras la mejor de todas Y no puedo compararte Yo no he conocido nada que te iguale Eres la mejor de todas para describirte las palabras sobran La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamoras Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La protagonista de mi nueva historia La que es buen amante si estamos a solas La que ella es feliz y siempre está presente Y gasta su tiempo solo en complacerme Eres algo más que el amor de mi vida Eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corren las horas Porque tienes todo lo que me enamora Eres en pocas palabras La mejor de todas Sacarías Ferreira Por ella perdí la calma La paciencia y la razón También perdí el corazón Cuando yo le dije el alma Ella siempre me juraba Quererme sin condición Pero su ardiente pasión A mí nunca me quemaba Todo el tiempo lo perdí Llorando de atrás de ella Ofreciéndole una estrella Lo mejor de mi jardín Y hasta pude convertir Su invierno en la primavera Su invierno en la primavera Soñando que me quisiera Y no me hiciera sufrir No me entendió Esa mujer nunca me entendió Por ella me muero yo Llorando por su querer Esa mujer nunca me entendió Esa mujer nunca me entendió Llorando por su querer Por ella no me entendió No me entendió ¡Suscríbete! 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 para mí Su cuerpo entero es un placer de principio a fin Dormiendo en mi cuarto me despierto con su sed Me veo hablando con paredes hasta el amanecer Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos y en cada cama que duerma te quiero ver te quiero ver te quiero ver Amiga veneno 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 Es medianoche en un cuarto Ella va a subir Oigo sus pasos y me llaman Veo la puerta abrir Y vienes tú no sé de dónde Tú vienes para amar No sé cuál es tu nombre Mas no me importa ya Amiga veneno El mundo es pequeño para los dos Y en cada cama que duerma Te quiero ver Te quiero ver Te quiero ver Amiga veneno 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 Sacarías Ferreira Para ti Hoy yo recuerdo tu amor Como algo que fue muy grande Me diste todo de ti Sé que no podré olvidarte Nunca he podido borrar más Tu dulce imagen de mi mente Y anhelo volverte a encontrar Para vivir nuestro amor de ayer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mi, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos Otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala No nos puede encontrar Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Y amarte Amarte sin fin Y ya nunca podrás Separarte de mí Mi amor Amor, amor, amor Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Amor Amor, amor, amor Sacarías, Ferreira Con cariño para ti Amor, amor, amor Amor, amor, amor Que bello fue amarnos Aunque el destino nos separó Hoy vivo triste sin ti amor Recordando tu calor Pero si Dios lo quiere así Que ya jamás yo te vuelva a ver Te deseo con mucho amor Que seas feliz, muy feliz mujer Porque diste a mi vida la felicidad Cuando te besé por primera vez Y la gente logró con todas sus mentiras Separarte de mi, destrozando mi vida Hoy le pido yo a Dios Volverte a encontrar Porque nos merecemos otra oportunidad Para irnos bien lejos Y podernos amar Donde la gente mala no nos puede encontrar Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mí Y amarte, amarte sin fin Y ya nunca podrán separarte de mí Amor Amor, amor, amor Y siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Aunque no se puede ver Este amor inmenso Que está dentro de mi piel Siento que te quiero Quisiera decirte tantas cosas Pero Son las palabras Me ilusioné Sucedió al mirarte Algo tiene en tus ojos Son extraños y románticos No me creerás Y dirás que yo estoy loco Si digo que al mirar al cielo bella flor En una estrella estás tú Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Si es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo bastará De amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Y adorándome Sacarías ferrella Sueño que Sé que tú estás a mi lado Que tú estás a mi lado Pero cuando despierto Cambias todo y me esquivas Haciéndome sentir Como un simple regalo Que lo miras hoy por fuera Bella flor Y no lo quieres abrir Y te confieso que me causa heridas Pretenderte y que no estés a mi lado Y más porque ahora estoy de ti enamorado Me siento destrozado Creo que estoy muerto en vida Ayúdame a vivir un poco amor Porque en mi mundo todo es soledad Escucha mi mensaje por favor Y es que mi sueño se haga realidad Algo dentro de mí se muere Se muere, se muere, se muere Siento muy cerca mi final Puedes salvarme Si tú quieres Un beso tuyo bastará Mi amigos no por favor Me gustaría tenerte abrazándome Besándome Mi amigos no por favor Me gustaría tenerte Besándome Mi amigos no por favor Me gustaría tenerte Abrazándome Y adorándote Y adorándote Y adorándote Y cada latino de mi corazón Estás Estás tú Estás tú Es el més Un beso Te quedé Yo Si quieres Tлушame Te quedé Te quedé Te quedé Te quedé Tú T?' T'o Tienes tu derecho en tu vida Para hacer lo que tú decidas Si cariño yo te di de más Pero a tu corazón no pude amarrar Nunca quise tenerte a la fuerza Como un hombre me pude aguantar Tienes derecho a vivir y a volar Como un desahogo te quise preguntar Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí 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 En mi vida no había descanso Estaba solo queriéndote a ti Pensando cómo hacerte feliz En esa tortura me olvidé de mí Decidido a dejarte libre Por si era tu bella ilusión Te abrí las puertas de mi corazón Y dije estas palabras como un último adiós Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Dime que faltó Que yo no te di Que querías tú Más de mí Si querías Ferreira Más de mí Más de mí Como quisiera Como quisiera arrancarte de mi alma Como quisiera olvidarme de ti Pero no puedo Estoy atado Y condenado A sufrir por ti Siempre me han dicho Y no puedo evitarlo Que soy un tonto En las cosas del amor Que entrego todo Que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo Porque hasta el aire Me trae recuerdos Y me dice Donde estabas Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo Aunque haces daño Sin tus besos Y sin ti ya nada soy ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Sacarías Ferreira! Siempre me han dicho Y no puedo evitarlo Que soy un tonto Que soy un tonto En las cosas del amor Que entrego todo Que me hacen daño Y van matando toda mi ilusión Quisiera tener muchas fuerzas Y pronto poderte olvidar Pero no puedo Porque hasta el aire Me trae recuerdos Y me dice Donde estás Quisiera tener muchas fuerzas Y arrancarte de mi corazón Pero no puedo Aunque haces daño Sin tus besos Y sin ti ya nada soy Pero no puedo Aunque haces daño Sin tus besos Y sin ti ya nada soy Para ti El pasado Falló queriendo inyectarme De su mal amor Pero yo No lo dejé proceder Le dije Guarda tu veneno Porque ya no soy Ese niño iluso Con ganas de volver Ese niño débil Murió H Si el pasado vuelve a buscarme Vuelvo y me revelo Y no le abro la puerta Porque nada nuevo Él tiene a mí que ofrecerme Si el pasado me sigue insistiendo Queriendo volver a arruinarme la vida Vuelvo y me revelo Y le pregunto Y le pregunto ¿Qué tienes pa' ofrecer? Si yo cumple Todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete Y tome estas palabras Como última propina Súbete al tren Que está a una esquina Que con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez Falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Zacarías Ferreira Si ya compré Todas tus farsas Y todas tus mentiras Mejor vete Y tome estas palabras Como última propina Súbete al tren Que está a una esquina Con destino a no volver Falló Por un segundo creí que mi amor La trataría mejor Y otra vez falló Y otra vez falló Pensando que al dedicarme a una canción Cambiaría mi decisión Y yo también falló Y yo también fallé Al pensar que el pasado tenía Algo nuevo que ofrecer Algo nuevo que ofrecer Me sabe Me sabe amargo Y yo también falló Y el corazón Y el corazón me hace decir Y el corazón me hace decir Te amo Te amo Y yo también falló 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 Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo de perderte Si pudiera Si pudiera detener el tiempo Con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo Y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos Nuestras fantasías Por tus besos me adapté a tu modo De tu cuerpo tengo sed y bebo Una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Y otra Me derrites con una mirada De ti a mí no me disgusta nada Y eso tú, caray, lo sabes bien Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte, que estuvieras en mis brazos y en tele Pero todo se hace tan mal Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante De verdad decir que me des tu amor Para no morirme Sacarías Ferreira Para ti Por amarte y sentirme tu dueño Por ganarte y compartir tu sueño Y de que no soy capaz Que no hiciera para detenerte Que estuvieras en mis brazos siempre Pero todo se hace tan fugaz Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Sobre todo cuando aquí te tengo y te siento mía Mía, mía Compartiendo nuestros sentimientos, nuestras fantasías Si pudiera detener el tiempo con placer lo haría Si pudiera detener el tiempo pero es imposible Solo queda vivir el momento pero es preferible Solo queda vivir el momento pero es preferible Y estar contigo aunque sea un instante Para no morirme De verdad decir Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Para no morirme Que me des tu amor Si inter Cole yous Que me des tu amor Quede mi des tu amor